Saludos amigos, yo soy Toad y para esta ocasión les vengo a hablar de estos contenedores de dulces. Lo interesante de ellos pues es que son de Pokémon, traen una figura en la parte de arriba y se llaman Tupop. Y pues traen pastillas de dulce. La verdad es que como en México ya no salen este tipo de promocionales, estos me los encontré en el Tianguis de Balderas, en este de Hot Wheels. Y era con una señora que vendía dulces de diferentes marcas, dulces principalmente importados. Así que bueno, me los dio en $25 pesos y para ser un producto que trae un juguete se me hicieron muy económicos. No sé cuánto saldrían en valor en los países en los que sí los hubo. Lo interesante, y no sé si se alcanza a ver, dice 2007 Bartunz, que es la marca que los fabricó. 2007, pero este tiene una etiqueta que los debemos consumir antes de enero del 2022. Esta etiqueta está sobrepuesta, no sé si sea verídica, pero aquí dice que en español dice fecha de caducidad diciembre del 2022. O sea, un año después de la fecha que trae en la etiqueta en inglés, pero el copyright es de 2007. Pero no sé, la verdad es que estuve buscando información de ellos en YouTube, en Google, la verdad no salió nada. Y pues eran dos, aquí tenemos también esta figura. Les digo $25 pesos cada uno, que es un dólar con 20 centavos más o menos. Se me hicieron muy económicos. Me gustaron mucho, y no sé si ustedes, pero si tienen más información de este producto, alguna, este, algún video en inglés tal vez en el que hablen de él o qué sé yo, no sé. Solamente para saber si esas calcomanías con la fecha de caducidad en realidad están bien o realmente el copyright de 2007, pues es el que debería de ser, ¿verdad? Ahora, como son dulces, como son dulces, pues sí duran bastante. Su caducidad es bastante amplia. Y bueno, traen una advertencia que no son para menores de tres años. Es también muy importante que sepan esto, porque son dulces pequeños, pero al mismo tiempo suficientemente grandes para atorárseles en la garganta a los niños. Así que mucho cuidado al dárselos si es que los encuentran y se los quieren dar. Yo la verdad no soy muy fan de este tipo de dulces, así que estos se quedarán así. Porque aparte de todo, si los destapo, pues tienes que romper la etiqueta. Así que bueno, estos se quedarán así en la colección de Pokémon. Y bueno amigos, yo soy Toad, nos estamos viendo en el siguiente video.